Hello friends, welcome to Salón de Idiomas. Hoy os voy a hablar sobre Aptis General, Reading parte 2, la parte que trata de reordenar varias frases para hacer un texto, un texto que tenga una coherencia y una lógica. Bueno, es una historia. Vale, vamos a empezar. Primero y ante todo, es muy importante que leáis todas las frases y que las entendáis, que entendáis aquello que cada una dice, ¿vale? Segundo, estaría bien si pudierais identificar aquellas frases que son de carácter más general y otras de un carácter más específico, ¿vale? Para eso, estaría bien si pudierais detectar aquellos elementos de cohesión. Aquí me refiero, por ejemplo, a una frase que puede empezar como He refers to, some wanted to, lo que sea, ¿vale? Además de los conectores. Estos pueden ser de secuencia, que pueden ser como Firstly, no sé qué, secondly, bla, bla, bla. O los elementos también de contraste, como however, but, los de adición, in addition, moreover, or also. Después, las siguientes frases que aparecen tendrían que explicar y dar ejemplos, ser más detallado en la explicación de la historia. Mientras que ya por último, las últimas frases tratan más de un carácter de finalidad o que llegan a la conclusión. Porque en las últimas frases, que pueden ser dos o simplemente una al final, explica o simplemente concluye lo que se ha dicho con anterioridad. Así que, bueno, recordad, primero, la primera frase es una frase introductoria y es de un carácter más general, mientras que las siguientes frases, que pueden ser dos, tres, cuatro frases, son de carácter más específico, donde se detallan aspectos de la historia y se dan ejemplos. Mientras que la última frase ya es una conclusión que engloba todo lo que se ha dicho con anterioridad. Asimismo, en nuestro blog de Salón de Idiomas podéis encontrar multitud de ejercicios aptis general. Y si queréis tener una preparación más especializada y en profundidad, os invitamos a tomar clases de aptis general presenciales o online y allí os ayudamos a conseguir aquel certificado que tanto necesitáis. Nos podéis llamar o también escribir un email. So, thank you for today and take care. Bye.